El focinopril pertenece al grupo de medicamentos denominados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, cuya acción consiste en la reducción de la presión en los vasos sanguíneos. El focinopril se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca sintomática. Al igual que todos los medicamentos, el focinopril puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Es importante que interrumpa el tratamiento con el focinopril y que busque atención médica inmediata si es que usted presenta erupciones en la piel, hinchazón repentina de la cara, labios, cuello, manos y pies, o tiene dificultades para tragar o respirar, lo que es conocido como angioedema. Las reacciones adversas frecuentes incluyen mareo, dolor de cabeza, aumento del ritmo cardíaco, que podría ser taquicardia, tensión arterial baja, particularmente si esto ocurre al ponerse de pie, lo que es conocido como hipotensión ortostática. Si tiene tos, náuseas, vómitos, diarrea, inflamación de la piel, conocido como dermatitis y dolor en el pecho y también fatiga. Otro de los efectos secundarios frecuentes del focinopril es el aumento de ciertas sustancias en la sangre, como lo es la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, el colesterol de baja densidad y las transaminazas. Su médico puede realizarse análisis para controlar los niveles de estas sustancias. Las reacciones adversas poco frecuentes incluyen la pérdida del apetito y dolores en las articulaciones como gota, hormigueo, aturdimiento y sensación de frío en las manos y en los pies, depresión, confusión, somnolencia, ataque cerebral, desmayo, alteración del sabor de los alimentos, temblores, alteraciones del sueño, alteraciones de la vista, dolor en el pecho, que también es conocido como angina de pecho, ataques al corazón o ataques cerebrales, lo que es conocido como accidente vascular cerebral, palpitaciones, paro cardíaco, alteraciones en el ritmo cardíaco, dolor en los oídos, ruidos en los oídos, que podría ser tinnitus, mareo, tensión arterial elevada, shock, descenso transitorio del fluido sanguíneo en determinadas zonas del organismo, lo que se conoce como isquemia transitoria, dificultad para respirar, lo que es conocido como disnea, goteo nasal, rinitis, inflamación de los senos paranasales, lo que es la sinusitis, inflamación de las vías respiratorias, lo que se conoce como tracheobronquitis, el estreñimiento, sequedad de la boca, gases, sudoración abundante, picor y enrojecimiento de la piel, dolor muscular, insuficiencia renal, proteínas en la orina, disfunción sexual, fiebre, hinchazón de los tobillos, muerte súbita, dolor en el pecho o dolor toráxico y también aumento de peso. Usted no debería usar el fosinopril si es alérgico o hipersensible a este principio activo, si cree que puede ser alérgico consulte a su médico, tampoco debería tomar este medicamento si es que usted ha sufrido alguna vez alguna reacción alérgica con hinchazón inesperada de los labios, la cara, el cuello y posiblemente las manos y los pies o si tiene sofocos o ronquera tras el uso de inhibidores de la enzima angiotensina convertaza. Si usted o alguien de su familia ha sufrido alguna vez erupciones cutáneas en la piel de las manos, la cara y el cuello incluyendo la boca y la garganta o en los genitales lo que es conocido como angioedema. Tampoco debería tomar el fosinopril si usted se encuentra en el segundo o tercer semestre del embarazo o si está amamantando a su bebé. Se debe tener especial cuidado con el fosinopril si es que padece deshidratación debido al tratamiento con diuréticos, diálisis, una dieta baja en sal o debido a haber sufrido diarrea o haber estado enfermo. En estas condiciones usted es más susceptible a padecer una bajada importante de la tensión arterial al empezar a tomar los comprimidos y puede sentirse mareado o desmayarse. También debe tener cuidado especial con el fosinopril si le han advertido que presenta un aumento del grosor del músculo cardíaco o tiene algún problema en las válvulas del corazón ya que puede sufrir con más probabilidad los efectos adversos de este medicamento. Si usted está tomando suplementos de potasio o sustitutos de la sal que contengan potasio, también si su médico le ha advertido que tiene niveles de potasio en la sangre elevados, en este caso los niveles de potasio podrían aumentar y causarle peligrosos efectos secundarios. También debe tener especial cuidado con el fosinopril si es que usted tiene problemas renales o vasoconstricción renal ya que los síntomas que padece podrían empeorar. Si usted necesita tratamiento de diálisis ya que puede requerir un mayor control médico y si usted sufre problemas hepáticos ya que los niveles del fosinopril en su organismo podrían incrementar y pueden sufrir efectos secundarios adicionales. Si usted es diabético ya que el fosinopril puede causar un descenso de los niveles de azúcar en sangre, si usted sufre alguna enfermedad vascular de colágeno por ejemplo esclerodermia o si sufre lupus eritematoso sistémico ya que pueden aparecer más fácilmente una infección. Antes de ser anestesiado o sometido a cirugía usted debe informar a su médico dentista u hospital de que está tomando este medicamento puesto que podría producirse un descenso repentino de la tensión arterial. Si recibe algún tratamiento de separación de la sangre, lo que es conocido como aféresis o de desensibilización tras una picadura de avispa o abeja, su médico podría recomendarle interrumpir su tratamiento con el fosinopril ya que pueden producirse reacciones alérgicas. Si usted toma algún medicamento que contenga litio para el tratamiento de la manía o la depresión ya que el fosinopril podría aumentar los niveles de litio en la sangre. Si usted padece de tos seca desde hace tiempo, se ha notificado la aparición de tos con el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, pero puede ser también un síntoma de otras enfermedades de las vías altas del tracto respiratorio. Si padece de agranulocitosis, que es el número de glóbulos blancos en sangre cuando es demasiado bajo, o neutropenia, cuando es un número anormalmente bajo de neutrófilos en la sangre, y si tiene más de 75 años de edad y ha sufrido algún ataque al corazón, ya que pueden aparecer más fácilmente efectos secundarios. Si usted presenta cualquiera de los siguientes síntomas que voy a informar, debe contactar con su médico inmediatamente. Si se siente mareado tras la toma de su primera dosis, algunas personas reaccionan a la primera dosis o al aumentar las dosis de su tratamiento, experimentando mareo, debilidad, desmayos y vómitos. Si sufre una repentina hinchazón de los labios y la cara, cuello, posiblemente manos y pies, respiración sibilante o ronquera, este cuadro sintomático se denomina angioedema, y puede producirse en cualquier momento durante el tratamiento con el fosinopril. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina causan un mayor índice de angioedema en pacientes de raza negra que en el resto de la población. Si usted presenta fiebre, dolor de garganta, llagas en la boca, estos podrían ser síntomas de infección causada por un descenso en el número de los glóbulos blancos o en la sangre. Si presenta un color amarillento de la piel y del blanco de los ojos, lo que es conocido como ictericia, ya que estos síntomas pueden ser indicativos de una enfermedad hepática. Al inicio del tratamiento y o durante el periodo de ajuste de la dosis, podría ser necesario un mayor control médico. No debe saltarse esas visitas aunque se encuentre bien. Su médico determinará la frecuencia de dichas visitas del control. Informe a su médico farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos. Incluso los productos de plantas medicinales. Es muy importante que informe a su médico si recibe alguno de los siguientes medicamentos antes de tomar fosinopril. Medicamentos para el tratamiento de las enfermedades mentales, por ejemplo, sales de litios, ya que el fosinopril podría aumentar los niveles de litio en la sangre. Suplementos de potasio o sustitutos de la sal que contengan potasio. Ya que pueden aumentar las concentraciones del potasio en sangre y causar efectos secundarios peligrosos. Medicamentos diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, amilorida, triantereno, espironolactona, ya que estos podrían causar un aumento de los niveles de potasio en su organismo. Medicamentos para tratar la diabetes, por ejemplo, insulina, gliblenclamida, ya que el fosinopril podría causar un descenso de los niveles de glucosa en la sangre. Antiácidos para aliviar la indigestión. No tomarlos durante las dos horas siguientes a la toma de la dosis de fosinopril. Ello es debido a que los antiácidos pueden impedir la absorción del fosinopril en el tubo digestivo. Medicamentos que disminuyen la respuesta inmunológica del organismo, conocidos como inmunosupresores, para el tratamiento de la artritis reumatoide, o utilizados tras una operación de trasplante. La procainamida para el tratamiento de anormalidades en el ritmo cardíaco. Alopurinol para el tratamiento de la gota, que es el dolor en las articulaciones, ya que puede causar un descenso en el número de glóbulos blancos en la sangre. Medicamentos para la inhibición del crecimiento tumoral, conocidos como citostáticos, ya que pueden causar un descenso en el número de los glóbulos blancos en la sangre. Y medicamentos antiinflamatorios, conocidos como corticosteroides sistémicos. Los siguientes medicamentos que voy a mencionar, pueden incrementar los efectos del fosinopril. Medicamentos para disminuir la tensión arterial, tales como la metildopa, beta bloqueantes, antagonistas del calcio y diuréticos. Antidepresivos, como lo es la amitriptilina. Antipsicóticos, como es la pimosida, como sida y los anestésicos. Los siguientes medicamentos pueden reducir los efectos del fosinopril. Los analgésicos antiinflamatorios, no esteroides, como es la aspirina, también conocida como ácido acetilsalicílico. El ibuprofeno. Medicamentos que contengan efedrina, noradrenalina o norepinefrina o adrenalina. El fosinopril puede tomarse antes o después de las comidas. La ingestión de alcohol junto con fosinopril puede producir mareo o aturdimiento. No deje de tomar el fosinopril. Y recuerde que si usted es mujer y está embarazada, este medicamento podría atravesar la placenta y tener efectos tóxicos en el embrión. El principio activo del fosinopril también se elimina a través de la leche materna. No debe tomar este medicamento durante la lactancia. Ello es debido a que el fosinopril pasa a la leche materna y existe un riesgo de que el niño sufra graves reacciones adversas. Debe interrumpir la lactancia Si su médico insiste en continuar el tratamiento con fosinopril durante este periodo de tiempo. El fosinopril no está recomendado en menores de 18 años. Debe utilizarse con precaución en personas de edad avanzada. Ocasionalmente puede sentir mareo, especialmente al inicio del tratamiento o al aumentar la dosis o al tomar alcohol de forma simultánea. Y podría afectar a la capacidad de conducir vehículos o utilizar maquinarias. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios del fosinopril. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga excelente día.